La Asociación de Charros General Pedro José Méndez te invita a su segundo torneo a celebrarse los días 9 y 10 de agosto en el lienzo charro de la General Pedro José Méndez con la participación de 10 equipos de los estados de San Luis Potosí y Tamaulipas. Además se contará con la presencia de las campeonas estatales la escaramuza Amazonas de la General Pedro José Méndez. Te invitamos ayúdanos a seguir conservando nuestras tradiciones. Entrada General 20 pesos.